¿Cuáles son los candidatos que nos discriminan? Es una situación muy difícil porque esto genera una desesperación muy grande dentro de la cocina. El hecho de decirle a las madres. Por supuesto. Entonces, ¿qué podemos enseñarle a un chico que no está alimentado? Además, hacemos un seguimiento con asistentes sociales y sabemos perfectamente que hay chicos que es la única comida en el día que pueden hacer. Así que yo vengo a defender la comida de los chicos. Ahora, ¿hay chicos que a raíz de esta situación están desnutridos, no pueden comer? Sí, hay fóticos porque se atrasan en 4 o 5 meses. Los cooperadores no tenemos capitales, no somos beneficencia. Si ellos dan becas, tienen que responder con los fondos. Ahora, lo que no entiendo es lo siguiente. Le quería preguntar a usted, José Luna, también de otro colegio. ¿Verdad? ¿Qué colegio? Ahora, tres de los distritos es esto. Este dinero que la municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires tiene que enviar. El tema para nosotros de fondo acá es por qué la municipalidad no paga y mucho más a los comedores de administración propia que son manejados por los padres. Porque a los concesionarios privados esto no ocurre. Entonces, hay acá no solo un atraso, un perjuicio a los niños de las escuelas que nosotros representamos, sino también hay una discriminación por ser comedores manejados por los padres. ¿Cuál es la ventaja de que los... Es decir, a las empresas, a ver si entiendo, a las empresas que administran los comedores... Además, el beneficio que queda al administrar nosotros, los comedores, queda para las escuelas. Y como este año no hemos recibido subsidios, todos los subsidios que también por ordenanza, desde el año pasado y este año, la municipalidad los adeuda. ¿Dónde está la impresión? Es lo que nosotros, que no sabemos, hemos decidido... La casa, por ejemplo, se inventan más de más antes, ¿no? Directa, la de la servicio. En este momento, 450 mil dólares de comida de los niños. Nos deben en subsidio. ¿Qué día de recaudación? ¿Ustedes qué escuela es, mi hijo? De la escuela 13, del distrito 6. ¿Y a ustedes cuánto le llegan? Particularmente a la escuela... A nosotros, nos debían desde octubre, ocho meses, 82 mil pesos de la comida de los niños. Nosotros ya no sabíamos, además en nuestra comunidad, el 80% de niños son niños carenciados, comprobados por las trabajadoras sociales de la Mijicoe. Entonces, este... Está completamente claro, la intención de destruir, paulatinamente, la escuela pública para luego otorgarla, esperemos que no. Pero hay intenciones de entregarla, no nos entrega la municipalidad. Llamaron las fuerzas del orden interna y nos hicieron desalojar. ¿Quién es la señora? Lo que vamos a seguir es realmente grave y obviamente, bueno, vamos a continuar tratándolo, a ver si hay alguna, de alguna manera, hay alguna respuesta por parte de las autoridades. Ahora vamos a ir a la pausa y después, bueno, al debate que anunció Luis Majul, políticos, políticos, perdón, versus Gai. Gracias. 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 Nos vemos hasta el lunes. Nos vemos hasta el lunes. Nos vemos hasta el lunes. Chao. Chau. Bueno. Salgamos un poquito que le te quedo. No, 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 no. Porque yo la mencioné. A ver si te da bien el tiro que estamos intentando una cosa con Santor Miguel. ¿Que lo querés acá? Mirado. No, no, ponle al cuidado perdón. ¿ician a ti? Vuelta. Voy grabamos entonces o en vivo. es tu gente santo, ese es un cama es, muy bien bueno, Quique quiero que pasen que se me pueda pues me embaré ¿quién va a sentar, Quique? ¿quién va a sentar? ahí yo creo que si se ven las cámaras ¿y el cable? los cables sí, el cable por favor, volgamos atención en la tarea, se miran a pittin cero si, si nada, ponganme ganas yo te digo, vos graba lo que yo te digo de vos a ver después de cómo hace para pasarlo ¿viste que los dos lleguen a trabajar? entrega una plaquita la tarea, se miran a la tarea y así no 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 no